Wow, nanami Ey, yeah, yeah Este es el remix Así Ando con la conexión, tú sabes El dinámico vegan Eso así Padre, hijo y espíritu santo Va bloqueado, papi Este es el remix Tengo una cone que me consigue Lo que no hay en full locker Un calzado exótico en su recibo en mi closet Déjame presentarme ante los que no me conocen Mucho gusto a Acevedo en el remix Un to con el Josen Lacones de nosotros en la real Vienen de arriba los míos en la trilogía Saltifican platinos, nos vamos por la ría Y a Cristo daremos la gloria de noche y de día Tengo lo que tú necesitas, no lo que desearías Porque si no el cambio no ocurriría Échate pa' acá que este party está bien prendido Habemos tres más dos y andamos bien activos Ven y goza de una libertad genuina Yo ofrezco lo que no te dan las moñas ni las líneas Podrás vivir en paz, cambiará toda tu vida Ya no darás la cara pa' el problema Si no que ahora tus dos rodillas También ando conectao' por eso que fui invitao' En esta ocasión rompiendo el reggaetown Así que le meto el flow que de mi viaje escuchao' En el 2012 que dejó un par de cuello Mira, o sea que me oíste, si no mi alma que triste Porque te lo perdiste El dinámico en un beat de todo Tú sin ser, ya oíste, te digo que no es chiste Por si te lo perdiste El dinámico vuelve para instruirte Reggaet ser flaco, como Jackie Chan con los Chaco Si no andas conectao' Eres un Ricky Martin sin Draco Tú le metes bueno, pero no tienes freno Dicen lo que crees bueno, pero sabe habernos disfrazado' Tengo a todo el mundo descontrolado' Porque el chamaco siempre anda como que enamorao' Y eso es cierto Yo andaba como muerto, pero en medio del desierto Mire pa' arriba y encontré el aliento Ando con la conexión, eso se nota No necesito, ándale la nota Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Ando con la conexión, eso se nota No necesito, ándale la nota Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Y manos al aire, sintiendo el gozo de esta conexión Dios se prendió en la foca Y a ti me exoto, trajo el sazón Para que caiga del cielo, fuego Cristo es la Connie, no hace falta el veneno Adorale, sí, 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 pero como Sin dancer muy bien y cantando fuere tono' Aquí dentro no hay reglas, solo la bola a tu modo Milagros suceden cuando perfumas su trono Todo problema racial y división yo lo cancelo El amor siempre debe estar primero Me lo digo el nazareno de Israel el carpintero Aclamada en todo el mundo y también era un extranjero Ando con la conexión, eso se nota No necesito, ándale la nota Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Ando con la conexión, eso se nota No necesito, ándale la nota Ando con la conexión, eso se nota Ey, padre, hijo y espíritu santo Yo sigo vio San Popa Tengo una cobertura que me arroca Es tanto que enseñarles a ustedes Han virado la copa nuevamente con la trilogía Y así que no hay break Ey, presta atención para que no le de replay En este ritmo y de la conexión Con un par de locos no me equivoco Tengo claro donde me colocan Me miro todos los días en el espejo Y no me reconozco Yo es que tengo tanto brillo Que te alumbro como foco Ey, y por eso conmigo van Padre, hijo y espíritu santo Estoy en donde están Con lo positivo Mi pana juega vivo Únete en la trilogía Pa' que no sigas cautivo Ah, ando con la conexión, eso se nota No necesito, ándale la nota Ando con la conexión, eso se nota Ey, padre, hijo y espíritu santo Ando con la conexión, eso se nota No necesito, ándale la nota Ando con la conexión, eso se nota Ey, padre, hijo y espíritu santo Gay, Kalil Mind, shut up Ey, Josen Ey Switch Dímelo Mike Así Esto es Y Music Ok, 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 ok Párame, soy Josen Escucha bien y repite conmigo, por favor Dice Ando con la conexión, eso se nota Padre, hijo y espíritu santo Ey Te la gona Dinámico otra vez Acevedo Music Josen la Y Y ya tú sabes que el piquete lo llevamos en el que Nos fuimos 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 Nos fuimos